Y en él, a todas las honorables personalidades que fueron presentadas por nuestra maestra de ceremonia. Invitados especiales, amigos de la prensa, bienvenidos todos. Hoy será un día inolvidable para la aviación dominicana. Hoy inicia una nueva historia para la aeronáutica de nuestro país. Esta historia es la historia de un pueblo dominicano que ha tenido éxito en sembrar maíces fuera de su país. De un presidente y de un emprendedor y su equipo que están decididos a trabajar en unir al pueblo con sus seres queridos que hoy se encuentren a distancias. Hoy viendo a nuestro avión Pico Duarte allá afuera, brevemente tomamos nota de todos los hitos para llegar a donde estamos. Tenemos un gobierno fuerte que está comprometido con la honestidad y estamos trabajando de cerca para desarrollar la industria de la aviación local. Aseguramos capital de un inversionista de clase mundial y aseguramos a un equipo de expertos. Y tenemos un ambicioso plan de negocio para desarrollar, respaldado por un modelo financiero sólido. Y el resultado será hacer crecer el mercado del tráfico aéreo, proporcionando un producto que no existía en el mercado actual. Y el gobierno encabezado por nuestro presidente Luis Abinader ha comprendido la situación y ha tomado acciones de manera expedita, permitiendo que inversiones como la de ayer sean posibles. Esto sin duda alguna dará inicio a una nueva era dorada de la aviación civil nacional y demostrará al mundo que los dominicanos podemos soñar en grande. Me gustaría describir al equipo del presidente de la siguiente manera la dedicación y capacidad gerencial del ministro de turismo David Collado para apoyar y hacer crecer la cantidad de viajeros. La profesionalidad y atención del detalle del director del IDAC, Héctor Corchera. La voluntad política del señor Marte Piantini, el residente de la Junta de Educación Civil, el dinamismo de Víctor Trichardo y la transparencia moral del director del CESAC, Mayor General Febrillén, son los que nos dan las garantías y la confianza para hacer las inversiones que le presentamos aquí hoy. Miro hacia atrás para conectar los puntos que nos han traído hasta aquí y vemos que tuvimos inspiraciones importantes. Mi padre, hermano Oscar Pacheco, quien fue director de Dominicana de Aviación. Mi abuelo, Víctor Méndez Capellano, que con ayuda de sus hijos logró resolver muchos problemas sociales de la diáspora dominicana a través del emprendimiento, el cual inició en los años 60 siendo el primer agente de viaje yata y con un programa que viaje ahora y pague después, logró sacar a miles de dominicanos para que puedan salir a trabajar a Nueva York. Luego vinieron las representaciones de American Express y de Western Union para reforzar servicios financieros y demesas que eran muy necesarias. Y hoy en día, nuestra diáspora ha logrado ser importantes contribuidores en distintas partes del mundo, pero carecen de pasajes económicos que le permitan trasladarse a ver a sus seres queridos. Abuelo, tu trabajo y amor a la diáspora nos inspiraron a construir esta línea que acercará a nuestra gente y permitirá viajar a aquellos que hoy no lo pueden hacer. En la familia Arayet, hoy somos 114 hombres y mujeres trabajando en equipo para lograr grandes objetivos. Nuestra aerolínea generará en los próximos cinco años más de 4.000 puestos de trabajo de manera directa y unos 40.000 de manera directa y así esperamos transportar 7 millones de pasajeros por año con 43 rutas, las cuales 24 de ellas hoy en día no se encuentran con servicio directo. Además, esta importante inversión tendrá un impacto en el producto interno bruto de la economía dominicana de más de 4.500 millones de dólares por año. En el día de hoy, podemos anunciarles que a partir de mayo comenzaremos a volar, iniciaremos con vuelos a San José, Costa Rica, a Barranquilla, Colombia, a Quinto, Jamaica, entre otros destinos del Caribe y a medida que se vayan incorporando más aviones que tendrán. Iremos abriendo más rutas en Sudamérica, en Centroamérica y en la segunda mitad del año volaremos a Estados Unidos. Incluyendo ciudades de Estados Unidos que son muy importantes para los dominicanos y que no están siendo directamente servidas. Y ya que menciona Estados Unidos, una de las grandes sorpresas de este emprendimiento ha sido el apoyo total de la compañía Boeing. The Boeing Company y nuestra alianza estratégica nos garantizan el éxito. Gracias Boeing por confiar en Arayet. Y estamos seguros de que de las manos de ustedes vamos a lograr tener la flotilla de aviones más eficientes medioambientalmente del mundo. Pero esto no sería una realidad hoy sin quienes más creyeron en nosotros cuando más lo necesitábamos, nuestros inversionistas. Y en especial a Griffin y Ben Capital, una de las firmas más importantes del mundo que nos respaldó contundentemente con la capitalización de nuestra empresa y que está comprometida a crear junto a nosotros aquí una historia de éxito. No puedo concluir sin reconocer a los motores principales que le dan sentido a mi vida y que me han impulsado para que este sueño siguiera en marcha. A mi padre, a mi madre y hermanos que siempre me han dado su apoyo incondicional. A mi amada esposa Dinora, la responsable de ser mi apoyo en los momentos más difíciles. Y a mi hijo Manu, a quien espero inspirar y servir como modelo a seguir. También me gustaría darle reconocimiento a mis confundadores Mike y Nick, que juntos hemos construido un equipo de hoy 114 expertos. A todos ustedes, gracias por asumir este sueño como suyo. Sin duda alguna, el corazón de Arayet es su gente. Agradezco también el apoyo de mis inversionistas locales, Manuel Ramos, Manuel Díez, Marcos José León, Julia Borja y Giselle Méndez. Gracias de todo corazón por haber creído. El comienzo de esta nueva era dorada de la aviación dominicana permitirá viajar a millones de personas que hoy en día no pueden hacer. Arayet logrará esto combinando la mejor tecnología aeronáutica con el poder de la biografía de la República Dominicana, lo que nos permitirá ofrecer el menor costo por asiento kilómetro en la región y por ende la tarifa más barra. Señor presidente, lo miro a los ojos y me comprometo con usted y con toda la población dominicana que Arayet será la aerolínea más segura, la más eficiente, la más respetuosa del medio ambiente, la de los precios más bajos y la del mejor servicio. Para así enaltecer nuestro orgullo dominicano. Que vino la República Dominicana. Gracias. Con este gran compromiso de servicio y eficiencia, el señor Víctor Pacheco Méndez, presidente del Consejo de Directores de Arayet, la República Dominicana.